Prefía mi esposa si tengo el ritmo No, 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 no Prefía mi esposa si tengo el ritmo Tú me tienes que amar y yo te voy a dar Y te quiero un corazón contigo No, 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 no Música 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 Si tú quieres, tomán, acá te doy, no más no me precio mal si te digo ni muy No más no, pero tú quieres, no más no me precio mal si te digo ni muy Cuando vamos a la playa Llevo mi voz de la noche También llevo mi guitarra Bailaré el corazón Ahí tengo mi pejada Voy a hacer que estar resbalando Pronto voy a salir de la cama Para ponerlo frescado Camarón, pero tú quieres Camarón, pero te doy Camarón, pero me lo prefieres Falsa, si te digo el amor Camarón, pero tú quieres Camarón, pero me lo prefieres Falsa, si te digo el amor Ahí, ahí nomás Hay que dar un buen coserba Gente linda, gente bonita, claro Nosotros seguimos enviándoles saludos Hoy nos estamos solicitando el tema de la banda Compadre, con todo gusto Vamos a hacer un placer A nuestro queridísimo público Ahora vamos a hacer más Y esto va para los amigos de Quintalabrio Ahora me compa Gilberto Y ahora me compa Johnson Vamos a hacer más Pero qué saborcito Y qué suena, qué suena Que suena mi presencia Que suena, qué suena Que suena, qué suena Que suena, qué suena ¡Gracias! 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 ¿Qué saborcito? ¿Qué saborcito? La presencia musical de México ¿Sabe? Comenta que hay otros temazos, los temazos pasados Y esto es hacer levanta la policía, todos vamos ¿Qué saborcito? 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 y esta es la música tradicional de los 10 guastecas a mis amigos de Algo, San Luis y Veracruz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que bonito, que bonito bien, pues esto es el musical de México solo para ti esta noche familia Rodríguez se encuentra en planteles largos por supuesto que si para el señor Florentino ándale pues, vamos a seguir avanzando si, por el tanto más música y tú partidas pues el final de nuestras historias y saludo y todo ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Básala con Pacheco, baila mi cumbia, ya sea con la misma o con la otra. Básala con Pacheco, baila mi cumbia, ya sea con la misma o con la misma o con la misma. Básala con Pacheco, baila mi cumbia, ya sea con la misma o 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 con la Y se afuera Sale compita Oiga compa chico Es puro cotorreo compita Sale pariente No se ponga celoso No le voy a pegar a gato Allá mi compa chico Sale compita Y los temazos Y cumbia A decir la presencia musical de México Vamos a continuar con más música Con más femenio Si eres pobre Te humilde a ti Eres rico Te canta muy bien Tu maní Se me lleva a nadie Porque pobre Ya no quiso hacer Ahora tiene dinero De todas Hoy González Le estaba a carrer Todo se dice el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo es mi mente Se acabaron todos sus precios No me voy a pegar a gato Ya no vengo vecinos de pecho No me sirven No me sirven No me sirven Pero no me cari Trabajaron A los ángeles A cada noche Y regresa con mi vida El vecino Deja desde el río Y las cumple Como a de lujo Yo te saludo mal Especialmente a los grandes amigos Que nos acompañan Allá de Belgo Larero Con la familia Con los ricos A los pequeños Y las cumpleaños Y por eso no le interrían Que nunca me se pase tranquilo Porque en cuanto me ha pulgado la cara Con los ángeles de San Francisco Y también con las regas de barra Y las cumpleaños Música 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 Unirnos como cadenas, es la honda, es la voz. Unirnos como cadenas, es la voz. Unirnos como cadenas, es la voz, es la voz. Unirnos como cadenas, 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 es la voz. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí con el saludo soñado, los grandes amigos que están filmando esta noche! ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche esa tuya copa! Con cantidad, y palabras, se enamora del amor. Y cuando se ven perdidas, no se quiera borrecer Mi novia me dio una caída, tratando de que olvidara Que pensan, que saben, que duran, que lloran el rumbo De hecho la hija no Que pensan, esa criatura, que Dios le abre a derrocar Reconcidas, detenido, y después a tu amor Reconcidas, detenido, y después a tu amor Continuar a esa chaparra, que comience a enamorar Y un saludo, a los amigos allá Salomón, San Juan, desde Cachiragualica ¡Nos vemos, Mare! ¡Nos vemos, Mare! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Y cómo se la está pasando! ¡Y ese brito me da cruzado, Marieta! ¡Eso! ¡Oye, lo van a hacer más! Una pobre Juana de Ure dijo a una colorada Una pobre Juana de Ure dijo a una colorada Vámonos para la Huasteca a pasar la temporada Vámonos para la Huasteca a pasar la temporada ¡Oye, oye, 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 que buena otra loca! ¡Y ese romántico! ¡Uy, uy, 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 que se sube el palo! ¡Y ese que ya se sube el palo! ¡Uy, uy, 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 que se me alohlo! ¡Y ese que ya se metió! ¡Oye, compito! Quiero tres damitas, tres damitas Te esperan, les hace una chelita Tres damitas Al ladita, al de arriba Ya son tres, también se están enganchando Dale, sonas chelitas Ahorita se las va a dar mi cumbia Dicen que los de Veracruz no son muy borrachos ¿Es cierto? Sí, Tomás Sí, Tomás No te escuché Sí, Tomálo Sí, Tomá Sí, Tomá Sí Eso sí, Tomá Sí, Tomá Sí Es la Sisi Vamos a hacer un concurso de borrachas Pero también son mujeres trabajadoras Fieles y virgenes Eso Sale A la cuenta de tres Vamos a echarle el fondo Va a ser guándome ¿Para qué le pasa? Si no sabía a qué venía Sale ¡Al centro! Al centro No, dos, tres No, dos, tres ¿Para qué pasan? No Ah, no, 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 no Echale un cago Echale un cago Echale un cago Bueno Díganlo, ¿qué vamos? Porque estoy tomando medicina Mi compra es el borracho Y él se lo va a tomar por mí Es mi representante final Coquita mucho Todo lo que quieras Sale y dice Al centro Y para dentro Hubo un empate Hubo un empate Y se la van a volver a echar Porque hubo un empate No, sí Vamos, chicas No, ¿para qué acaban igual? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Hubo un empate ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se le acaban igual Y para qué seguir andando? Pues, calificador No Si ella Ella ya perdió Sí, si ella perdió ¿Pero sabes qué se ganó? ¿Sabes qué se ganó? Esa de mi compra es casi mío De mi compra es casi mío La foto Que ama porque estoy casado A mí me duele Bueno, a veces, a veces, a veces Rapidito, rapidito Dice ¡Pareño! ¡Y para el centro! el aplauso fuerte aquí existe la comar sale y dice si quieres comer y barra yo te la voy a amar si quieres comer y barra yo te la voy a amar en esta que de Tijuana se sale la paleta en esta que de Tijuana se sale la paleta uy 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 tu buena tabela miren como se marea uy 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 tu buena tabela miren como me loca uy 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 que se sube el palo miren que ya se subió uy 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 que se sube el calonio miren que ya se metió espero que este de los pasos sea de lo mejor para ustedes con la presencia que se cae el primer otro oye ahora quiero a tres caballeros tres caballeros levanta ahora la rima la con fuerza sal sal pásale también compa pásale compa pásale pásale no pasa nada dale una chulita a ver esa que se la chille o que la ariete a ver ahora a ver que sean los caballeros ya tienen los cuatro pero también le van a dar mi compa mi compa el casimero bueno se llama Jorge pero le decimos el casimero a ver si es cierto que son bien mosachotes somos mosachos o no leve 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 la niña no esta noche se va a ver y se va a demostrar sale vamos a ser más breve más breve dice que los que están aquí al frente son hombres trabajadores fieles y vírgenes y borrachos y borrachos también sale copita a los de tres dicen una dos yeah esta copa si es de barril grande ahora conmigo y de parte de todas las chicas y la gente que está aquí adentro vamos a estudiar un tema que se llama que se titula y usted siente para los recién casados este tema se llama la boda que se llama del cuintacolche y suena la pariente y suena la pariente vamos a cantar bien fuerte chingado chingado ¿sabe? y dice oye oye pero esperamos espérame si le hicieron de comer barbatoria el boli de la zona hasta doble pero ni canta hombre vamos a cantar bien machín chingado pisamos ambiente y dice oye oye el canto el cuintacolche con la venta vamos a la boda a la cena allá con la boda vamos a boda a la cena allá con la boda a la cena y ese lindo fallete eso llena 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 A ver, se la va a cantar mi compa de sombrero negro. Chechino, dice. Y se casó en un muy blanco, che. Este cabrón se veía que cantante. Cuando acabamos a una bola celebrada, allá por la robo rosa, ya por la celebrada, allá por la robo rosa. Los que quieren decidir en el mano, ¡Ave, se la va a cantar! ¡Felicite de la bola! ¡Me gusta! Como nada los invitaba, allá se estaba muy buena. Como nada los invitaba, allá se estaba muy buena. A ver, se va a cantar. A ver, se va a cantar. A ver, se va a cantar. Estaba con la rodada. Y vamos a cantarle hoy a los novios Esposos de 50 años Y dice, para que se escuche machino y chingado Dice, hoy se va a ser muy ratoche O sea, hoy me compro Con los recabamos La voz de la Semana Vaya por la Ramonosa La voz de la Semana Vaya por la Ramonosa Y dice, los aplausos para el estadio Los vecinos y chingados de 50 años Juntos y vecinares ¿Qué pasó, Rupita? ¿Con cuál seguimos? Los enanitos Los enanitos Ah, dice, mi puta, me quiere ver Que se le doy un beso Así como pueden ver a los novios Hombre, sin pena ¡Eso, chingado! ¡Exi, pena! ¡Otra, otra, 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 otra ¡Máñales, aplausos! ¡Qué bonito es lo bonito Vemos llegar a esta etapa de la vida ¡Muchos felicitados! Pero a mí nos vamos a seguir bailando Con el tema que se llama El Sol de los Enanitos Y suelta la poriente ¡Eh! ¡Eh! Oye, comillas ¿Me lo quiero porque bailes? ¡Así como no voy a ve scrapa! ¡Porque lleva un guastback de la iglesia ¡Sí, se baila! ¡Antes enanitos ya se moja Porque la nana los grisos ¡Antes enanitos ya se moja! Ahora se nos relajemos con la luz Me refiero a ver por el abrazo, bailando Y gozando Ya me marearon Ya me mareé o fue por la chela Buenas noches hermanos Y así sea lo que estoy haciendo en el video No, 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 no Bien, lo que heijnalo No, 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 no No meeeee i 1938 Estoy casi, estoy! Estoy justo, estoy burning Viene i夕匹 Las que power 60 Estrasonte la moral Leyando, leyando Y este boîacherTON Y esto es la presencia musical de México. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La presencia musical de México Y en el final, el esquema Bonito, bonito Con los camas champiñeros Los guanquitos huaspecos Chimitote, chimitote Y esos son los bailes huaspecos ¡Perofruzado! ¡Perofruzado! ¡Perofruzado que suele bonito! ¡Esa batería, compañeros! ¡Perofruzado! 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 ¡Y de pezada! ¡Gargaras, coordinadas, encubresillas! ¡No se acompañan el saldoche! ¡Los amigos! ¡Cajitalero! Los amigos de Las Cuchanas Los amigos de Maguana Los amigos de Cana Portugún Los amigos de Chatepe Y los amigos de Mesero Chimito de Chico Chimito de Chico Un saludo a los amigos de Sombrero Bailando, bailando Chimito de Chico Chimito de Chico Chimito de Chico ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con el chantón de Huila! ¡Sale, sale, valiente! Aquí van los demás, los demás, los guapanditos huastecos, patatas, una sienta que nos acompañe esta madrugada. Hoy, hoy, en la celebración de la boda de oro, la boda de oro de Rosalino.